Hola, ¿qué tal? Yo soy María y bienvenidas al canal. Si es la primera vez que pasas por aquí y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas y formes parte de esta pequeña familia. También quiero recordarte que puedes seguirme por Instagram y TikTok para no perderte nada de lo que suba por allí. Dicho esto, chicas, venimos a limpiar. Va a ser una limpieza súper rápida de todos los días. Además, va a ser una limpieza desgana. Desgana. ¿Por qué? Porque las que me seguís por redes sociales, Instagram, TikTok, ya sabéis que me corté en el dedo. Llevo puntos en el dedo. Entonces, pues, ¿qué te quiere que te diga, María? Estoy súper angustiosa con los puntos en el dedo. Me cuesta horrores hacer las cosas de la casa. Pero hay que hacerlas. El señor Ronnie os acaba de dar un porrazo. Hay que hacerlas porque hay que hacerlas. Tenga yo puntos en el dedo o no tenga. Así que os voy a enseñar eso. Una limpieza súper rápida para que os motivéis conmigo porque hoy a mí me hace falta. Porque es lo que os digo. Yo hoy por mí de buena gana me volví a poner pijama. Me metía en la cama con mi dedito así tieso para arriba y adiós mundo. Pero pues no se puede, María. Así que si queréis limpiar conmigo con mucho sufrimiento, ¡dentro vídeo! Pues bueno, chicas, hoy vamos a empezar por el salón. Y, pues ya sabéis, una buena sacudida a los cojines. Y ahora me paso a aspirar el sofá bien aspirado. Porque ya sabéis que yo sí o sí o sí todos los días del mundo o lo aspiro o lo cepillo o lo sacudo. Pero vamos, el sofá hay que darle un meneo todos los días porque si no el señor Wilson, los perros, nosotros mismos, estamos por ahí por el sofá. Y no me cuesta nada porque es que de verdad que son 5 o 10 minutos. Y no me da a mí luego angustia de tumbarme en el sofá o de estar en el sofá. Y ya estoy segura de que está la cosa en condiciones. Ahora le pongo ambientador textil. Este es casero, ¿vale? Es la receta que hago yo, que la tenéis en Instagram, la tenéis en TikTok, la tenéis aquí en YouTube, la tenéis en todos los lados. Porque se me había terminado el... El asebi este que me gusta tanto porque es que, además, es que es dificilísimo de encontrarlo últimamente. No sé por qué. El asebi, ¿cómo se llamaba? Flores blancas, ¿no? O jazmín blanco o algo así. Bueno, pues que me cuesta muchísimo encontrarlo. Entonces, como los de Mercadona no me hacen mucha risa, los ambientadores textiles de Mercadona no me gustan mucho ya. Prefiero hacerlo casero cuando no encuentro el asebi. Y bueno, ahora como estáis viendo, estoy dándole a los muebles así, nada, una pasadita ligera. Para quitar los pelos, por si haría alguna huella de algún niño, yo qué sé. Esta mesa sí que es cierto que es que la limpio por vicio porque la mesa esta no se utiliza para absolutamente nada. Bueno, sí, para que el señor Wilson se suba de vez en cuando a vigilar desde ahí, que parece el rey león. Pero, pues, costumbre. Costumbre ya de pasarle la valleta un poco con el spray. Este es el multiuso de asebi, que tampoco me encanta, la verdad. Te lo tengo que decir, Mari, no me encanta. Y una vez que ya tengo el polvo medio quitado, porque ya habéis visto que no ha sido nada a fondo. O sea, esto es de cada día así ligero, ligero, ligero para tener la casa limpia y en condiciones. Porque ya habéis visto que la estantería no la limpia, o bueno, pues, las sillas a fondo. Es lo de cada día. Ahora estoy pasando esta aspiradora, esta aspiradora no os voy a hablar de ella, ni os voy a nada. Vamos a ignorarla porque la estoy probando y no está la cosa funcionando entre nosotras, la verdad sea dicha. Entonces, pues nada, ahora nos pasamos a mi cama. Y lo primero, pues, tirar todo para atrás. Las ventanas, como veis, las tengo abiertas en rajitas porque estaría lloviendo. Cuando tengo las ventanas así abiertas en rajitas, que no las tengo abiertas para arriba con alegría, es porque está lloviendo. Y si no, el señor Wilson sale, se moja, me da miedo, no me gusta cuando está lloviendo. Así que me toca ventilar así en rajitas. A mí me gusta más levantar hasta arriba, y bueno, ya no hasta arriba del todo, pero sí casi hasta arriba. Para que entre bien el aire y me da la misma impresión de que esto circula, se ventila, se airea. Pero ya os digo, pues hay que adaptarse un poquito y si llueve, no quiero que el señor Wilson se moje, porque me da miedo que se moje y yo qué sé, y se asuste o se resbale o lo que sea con el agua. Entonces, pues, la toque tener así. Y nada, mi cama, pues ya habéis visto que no tiene mayor misterio. Sacude, 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 estira, estira, estira. Básicamente es lo de todos los días, Mari. La importancia de hacer una cama, que yo se la digo a mis hijos, o sea, lo importante que es hacer una cama. O sea, y lo poquito que cuesta. Y ya se ve la habitación recogida, la habitación ordenada, ya se ve otra cosa. Otra cosita ya se ve. O sea, solo con hacer la cama. Y luego, pues, para meterte tú a dormir por la noche. No es lo mismo meterte a dormir por la noche en una cama ahí engurruñada, sin sacudir, que no... Pues que en una cama sacudida, estirada, bien hechita y perfumada, que le acabo de poner el ambientador textil. Y ahora, pues lo mismo, me paso al suelo de mi habitación, porque los suelos, ya os lo he dicho también, que sí, que estaré como una cabra montesa. Me da lo mismo. Pero para mí un suelo sucio es una casa sin limpiar. Me da muy mala impresión. Por muy limpia que yo tenga la casa, si veo lamparones por el suelo, chorretones, pelos, pelusas, no puedo. Me da la impresión de que no he limpiado. Ahora me paso al baño, que los baños es lo mismo. Es que tardo 5 o 10 minutos. A veces me decís, pero no tardas mucho. No, Mari, 5 o 10 minutos. Y es que no tardo más en hacer un baño. Le he dado con el cristal sol de toda la vida al espejo, que lo estoy terminando. Porque si has otra, me he propuesto terminar con el oxígeno activo. Que voy a hacer los baños, ¿vale? Que me encanta el oxígeno activo para la pasada de cada día. Te deja el baño con un olor, con un brillo los sanitarios. Adoro. Adoro, adoro. Ah, lo que os decía, que me he propuesto terminar productos porque es que voy acumulando de culillos. Me llegan otros nuevos, acumulo los culillos. Me compro otros yo, acumulo los culillos. Y así voy. Y tengo botes empezados, botes empezados, que eso no está en los escritos. O sea, es que me da hasta vergüenza abrir el cajón de los productos de limpieza. Así que no puede ser. No puede ser y me voy a poner en serio a terminar productos sin comprar otros. Porque es que si no, ya os digo, es que no puede ser. Voy acumulando culos, culos, culos. Diquet, yo ya sabéis que no me gusta tirar los productos a media, ni aunque le quede un culo. Aunque no me guste, yo lo termino, lo gasto, pues porque al final no me gusta tirar cosas. Pero ya se presta eso, ya se presta que termine botes, porque es que no puede ser más botes ahí acumulados. Pues bueno, el baño ya lo tenemos. Le da una pasada, ya habéis visto, rápida. Si es que es para tener la casa limpia, recogida para el día. O sea, es que no es más. Y he tardado nada, he tardado cinco minutos. Ya la paso al suelo, por supuesto. Me paso a la habitación de mi mediana y le quito absolutamente todo lo de las camas. Todo, 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 todo. Y lo sacudo todo, todo, todo. Le hago la cama, sí. O sea, es que ya lo tengo que decir, porque es que cada vídeo me lo... Siempre hay algunas que en el vídeo me lo pagan a preguntar. ¿Pero las de la cama tú, hija? Sí. Mis hijos se van súper temprano de casa. Pero súper temprano de casa. A hacer sus obligaciones. Los dos pequeños, concretamente, a estudiar. Que sí, que no son bebés. Que tienen 14 y 16 años. ¿Para qué quiero yo que nada más levantarse? Nada más levantarse a las seis y media de la mañana. ¿Para qué quiero yo que me hagan la cama deprisa y corriendo? ¿Para qué quiero yo? Pues yo me quedo en la casa. Pues prefiero abrir bien esas ventanas. Sacudirles bien esas sábanas. Hacerles sus camas en condiciones. Y que ellos puedan levantarse con calma. Ducharse con calma. Desayunar con calma. Y irse a sus horas a hacer sus cosas. Porque, repito, yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. A mí no me pesa. A mí no me duele. Si yo tuviera que irme a trabajar. Si a mí me pesara. Si a mí me molestara. Si yo no quisiera hacerlo. Pues ya veríamos cómo lo haríamos. Pero, por el momento, así es. Y así estoy yo contenta. Y así estamos contentos todos. Bueno, ahora le paso a darle a su mesa. Que no estaba muy allá. No estaba sucia, la verdad. Solo, pues bueno. Para quitarle un poco. Pues si tenía polvo. Si tenía huellas. Porque el día, la noche anterior había estado aquí haciendo cosas. Entonces, pues bueno. Para quitarle. Como ese es cristal. Lo que hay encima del tocador es cristal. Entonces, pues le he pasado. Porque eso. Porque a veces estuve ahí haciendo cosas. Y había huellitas y tal. Ya de paso le doy una pasada rápida a la tele. Y a la mesita. Porque la tiene aquí. Algunos me habéis preguntado. Que por qué tienen las camas contra la pared. Y las mesitas en la cabeza. Que si no sería más normal. Poner las camas cruzadas. Y la mesita al lado. Pues no sé. Vale si sería más normal o menos normal. Mira el señor Wilson. Ya lo estaba yo ahí quitando el delincuente. No sería. No sé, Maris. Si sería más normal o menos normal. Ellos tienen las camas. Los cuartos distribuidos. Como ellos han querido. Como ellos han elegido. Y como a ellos les ha gustado. Como les parece más práctico. Más cómodo. Y como creen que aprovechan mejor la habitación. O sea. No sé. No sé si es normal o no es normal. Tener la mesita a un lado. O la cama al otro. O la cama así. O la cama pasado. O sea. No tengo ni idea. Yo lo único que sé. Es lo que os digo. Que ellos. Cuando entremos aquí. Dijeron. No, lo quiero así, así, así. Le dieron 10.000 millones de vueltas ellos mismos a sus muebles. Hasta que. De hecho. Mi hijo ha vuelto a cambiar la distribución de su habitación. Esta habitación. Mi hijo ha vuelto a cambiar la distribución de esta habitación. Porque a él le ha apetecido. Porque a él le ha gustado. Y porque. O sea. Al final. Yo a él les dejo. Te quiero decir. A no ser que fueran cosas peligrosas para ellos. Que no es el caso. A no ser que fueran cosas. ¿No? Yo que sé. Que atenten contra ellos mismos. A mí me da igual. Como coloquen los muebles de su habitación. Te quiero decir. O sea. Son sus habitaciones. Son sus espacios. ¿No? Al final. Para un adolescente. Su habitación es como su espacio sagrado. Por así decirlo. Y a mí me da igual. Como. Como distribuyan los muebles. Los muebles son los que hay. Porque son los que considero que tienen que tener. Y dentro de esa habitación. A mí me da igual. Como distribuyan los muebles. Habrá veces que a mí me gusten más. Y habrá veces que a mí me guste menos. Pero. Vuelvo a repetir. Es que al final son sus habitaciones. Son como su espacio seguro. ¿No? Son ellos los que tienen que pasar ahí más horas. Los que se tienen que sentir a gusto con sus cosas. Y a mí. Eso. Ya os digo. Que no me. No me importa. Como distribuyan las cosas. Siempre y cuando. Pues. No sea un peligro para ellos. No. O fuese una cosa. Pero. Cambiar muebles. No. No es peligroso. Que hasta donde. Que hasta donde yo sé. Y ya os digo. Que el niño. Ya lo veréis. En siguientes vídeos de limpieza. El niño ha vuelto a cambiar la distribución de su cuarto. Porque. Pues. No le convencía al chiquillo. Y la ha vuelto a cambiar. Nada. Ahora limpio también la mesa de mi hijo. Que. Esta almohadilla. Las que tenéis críos. Así adolescentes. Las necesitáis en vuestra vida. Esta almohadilla. Esta almohadilla te vale para todo. Te vale para poner el ratón. El teclado. Y que no se arañe la mesa. Te vale para cuando tienen que escribir. Hacer deberes. Estudiar. Lo que sea. Tienen el gordito. Porque yo no sé vosotras. Pero yo por ejemplo necesito escribir sobre gordito. No puedo escribir con la hoja pelada en la mesa. Y esa almohadilla. Ya os digo. Es gigante. Y es maravillosa. Y luego no te estropea en la mesa. Y es mucho más cómodo para ellos. Ahora le doy a la mesita de mi hijo. Que esta lámpara la tiene de adorno. A mí me gustaría que la tuviera encendida. Pero él me la desenchuba todo el rato. Hija. Y ahora le limpio pues este mueble. La cómoda básicamente donde tiene la ropa. Le coloco bien los tiradores. Porque siempre le tienen un tirado para arriba y otro para ceuta. Y ahora lo mismo. Ahora le damos un repasillo al suelo. Nada. Un repaso rápido. El repaso de al suelo. Normalmente ya sabéis que yo lo doy con la que aspira y friega. O pues si voy a fregar con fregona. Pues nada. Con aspiradora normal. Pero el caso es darle. Ya os digo. Todos los días una pasadilla al suelo. Porque es que si no me da a mí la impresión de que no. De que ahí le falta. Le falta. Le falta. Le falta. Limpieza a la cosa. Y ahora me voy a pasar a la entrada de la casa. Nada. La entrada no tiene mayor misterio. Porque la verdad es que no se ensucia. Porque claro. Como no la toca nadie. Tampoco se ensucia. Básicamente lo único que hacen aquí. Es coger las llaves que están en ese cesto. Y las correas de los perros que están en los cestos de abajo. ¿Vale? Pero el resto pues no se mancha. Porque nadie lo toquetea. Pasamos a la cocina. Y venimos con mi tarea más odiada del universo. Ya lo sabéis. Que es vaciar el lavavajillas. Yo prefiero planchar. Prefiero fregar suelos. Prefiero fregar baños. Prefiero fregar baldosas. No sé. Ventanas. Dame la tarea más odiosa que tú tengas. Maris. Yo te la hago. Por no vaciar el lavavajillas. Uy. Qué pereza. Pero yo creo que es que ya está en mi cabeza. Porque luego te pone y tampoco es tanto. O sea. Vaciarse el lavavajillas en cinco minutos. Pero me da muchísima pereza vaciar el lavavajillas. No sé por qué. No sé por qué. De hecho es una de las tareas que siempre encasqueto a alguien. Justo por lo mismo. Porque es que es la tarea que más coraje me da. Así que es cierto que hay veces que no se la puedo encasquetar a nadie. Porque a veces coincide que el lavavajillas hay que vaciarlo. Pues por las mañanas. Y por las mañanas no hay nadie que me pueda yo engañar para que vacíe el lavavajillas. O que le pueda... Me explico. Así que me toca a mí sí o sí. Pero no me gusta. No me gusta. Yo creo que ya es psicológico mío que no me gusta. Y aquí ya me pongo a colocar nada. Las cuatro cosas que tenía en el fregadero. Me las pongo a colocar en el lavavajillas. Y sí, Mari. Sí, enjuago todo. Enjuago todo antes de meterlo al lavavajillas. Pero vamos. Que es que yo no sé quién se queja de cómo lo enjuago. Si yo lo enjuago nada. O sea, yo le doy una pasada con agua. Ni lo rasco, ni le paso jabón, ni nada. Que yo he visto muchachas que los friegan con estropajo y jabón. Y luego los meten al lavavajillas. Yo solo le paso agua. ¿No lo estáis viendo? Yo solo le paso agüita. Le quito así como lo más gordo. Si tiene... Pues yo qué sé. Para quedarme yo a gusto de que le he pasado agua. Pero vamos. Ni le paso jabón, ni le paso el estropajo. No sé. Yo considero que alargo la vida del lavavajillas así. Que las cosas salen mejor. Y que me gusta más. Sin más. Me gusta más. Y luego... Porque lo que decimos. Las cosas se van a quedar en lavavajillas ahí. Por lo menos hasta la noche. Mientras se va llenando el lavavajillas. A mí me da un asco que me muero dejar los vasos con los culos de las cosas. Los platos con los restos de cosas. Los cubiertos con pegotes. Que eso huele. Tú cada vez que abres el lavavajillas entonces eso apesta. Porque si ya es enjuagándolo con agua. Te quiero decir. No huele a flores silvestres del campo. Pues tú imagínate con todos los pegotes de comida. Te mueres del asco cada vez que abras el lavavajillas para poner un vaso. Es que preferiría fregarlo a mano. Bueno ahora como habéis visto. Toda la cocina me la he fregado con oxígeno activo. Es que adoro el oxígeno activo. Ya lo sabéis. Lo dejé de lado un tiempo. No sé por qué. Porque ahora lo he vuelto a reenganchar. Porque adoro el oxígeno activo. Pero claro al final tengo que probar muchos productos. Y pues se me va olvidando uno. Se me va olvidando el otro. Ahora pruebo uno que me gusta más que el otro. Pero la verdad es que el oxígeno activo es un acierto siempre. Siempre. Y te lo deja todo súper brillante. Y oliendo súper bien. Sí que es cierto que el del Mercadona. Y el del Super Paco. Estos no son desinfectantes. Me dijisteis que había uno. Que de la salud creo. Es que aquí ya sabéis que yo no tengo mucha variedad de supermercados. Ni de tiendas. Entonces no encuentro mucha variedad. Pero muchas me dijisteis que el de la salud sí que era desinfectante. Lo digo por si lo queréis así. Desinfectante para la cocina, para los baños. Que sepáis que el de la salud es desinfectante. El de Mercadona y el del Super Paco. Que es el del día. En el bote por lo menos no lo pone. Que sea desinfectante. Y yo escuché. Me decía un muchacho en el Instagram. Que sabe de lo que habla más que yo. Que no tenían la suficiente fuerza. O la suficiente concentración como para desinfectar. A no ser que lo pusiera en el bote. Y hasta aquí el vídeo de hoy chicas. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. Que os haya entretenido. Si ha sido así ya sabéis. Me regaláis un me gusta. Que me hacéis súper 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 feliz. Yo espero que estéis todas súper bien. Que vuestras familias estén súper bien. Que os mando un besazo enorme. Donde quiera que estéis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.